hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es Richard y les traigo un vídeo para imprimir a doble cara en unas impresoras Hewlett Packard los modelos los voy a colocar aquí en pantalla para que se den cuenta cuáles son y para este caso tengo una impresora Hewlett Packard 107 doble B que es la que vamos a utilizar para hacer este procedimiento entonces bueno vamos acá a Windows entonces para mostrarles ese ejemplo tenemos aquí dos documentos que el uno dice borde largo y el otro dice borde corto entonces estos son los documentos que vamos a utilizar para este ejemplo y colocamos el de borde largo para hacer este procedimiento les comento que tienen que tener el controlador de la impresora instalado para que les pueda dar esta opción de imprimir a doble cara entonces bueno aquí tenemos el documento está en vertical y lo he enumerado con el número 1 las hojas 2 3 y 4 hojas entonces bueno vamos aquí archivo imprimir y lo primero que debemos señalar es si es vertical o es horizontal si yo le doy horizontal miren cómo queda se daña entonces vamos a vertical y ahí lo vamos a dejar después vamos aquí a propiedades y nos aparece esta ventana entonces aquí le damos en básico recuerden que si no nos aparece esta ventana quiere decir de que no tenemos instalado el controlador y tendríamos que instalarlo si no lo han hecho entonces les voy a dejar una pestaña por aquí para que lo instalen o también les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que miren ese vídeo también entonces ya estando aquí en básico aquí está la parte de la impresión a doble cara manual y vamos aquí donde dice margen largo entonces así es como nos va a quedar el ejemplo y también acá está el margen corto que es la parte de arriba donde se puede perforar se podría decir entonces bueno vamos a utilizar este le damos a aceptar le damos imprimir esperamos que coja la orden la impresora listo ya tiene la orden pasamos a la impresora y esperamos a que nos imprima listo ya imprimido aquí esta parte y miren que acá en el computador me aparece cómo debemos hacer para reanudar la otra cara entonces bueno vamos acá la impresora y aquí nos dice que debemos coger las hojas de esta manera y colocarlas solamente así no tenemos que voltear la ni nada les aconsejo aplastarlas un poco y colocarlas junto con las otras en la misma posición para que no se nos vaya a atascar el papel porque a veces como imprime y utiliza mucho calor las hojas se doblan y se pueden dañar por dentro entonces las aplastamos así para que no vamos a tener ese problema y ahora sí presionamos el botón de reanudar que es el que nos permite pues imprimir el otro lado ahí como estaba en reposo pues porque me demore un poquito entonces ya lo voy a presionar por tanto tenemos que hacerlo como rápido cambiar las hojas ponerlas y de una vez seleccionar el botón entonces listo miren que aquí ya podemos coger las hojas de esta manera y podemos cogerlo como un libro así de esta manera tienen que acá está el número 2 aquí está el 3 y por acá tenemos el 4 entonces esta es la manera de imprimir en borde largo vamos nuevamente a windows y bueno ya le damos aquí el botón aceptar cerramos este para coger ahora este otro documento para hacer el otro ejemplo entonces bueno este ya es horizontal entonces vamos aquí archivo imprimir listo y miren que pues normalmente está como vertical entonces eso tenemos que cuadrarlo primero siempre colocándole horizontal que así es que si vamos a trabajar entonces le damos aquí en propiedades vamos aquí a la pestaña básico y colocamos margen corto entonces miren que así es como nos va a quedar entonces bueno le damos a aceptar y la damos aquí en imprimir nuevamente aquí ya está mandando la orden listo la impresora ya lo tiene esperamos a que imprima el primer lado listo ya tenemos la impresión y ahora sí vamos acá a windows y miren que nuevamente nos explica cómo debemos voltear las hojas si quieren aquí le pueden dar a aceptar no pasa nada nosotros lo que hacemos es nuevamente acá en la impresora cogemos las hojas las colocamos así y las alineamos junto con las otras pero recuerden que esto debemos aplastar las un poquito listo ahí dejamos así y le damos acá el botón de reanudar aunque sí listo ahí la acción y listo las cogemos las hojas y miren que ya es como si cogieramos de esta parte en un libro se puede decir y aquí está ya el número uno entonces esto lo volteamos para acá y acá está el número 2 aquí está el número 3 y aquí está la hoja número 4 entonces es así como se puede imprimir a doble cara con el borde corto y esta es la manera de imprimir a doble cara manual para que tratemos de economizar papel y podamos imprimir dos páginas en una sola hoja entonces espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya salido como lo miramos aquí y ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao